Oye, qué flow, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Y el flow? Explícame el flow. El anaranjado, color tropical, color verano. ¿Y el collar de perla y todo? ¿Quién te diseña tu flow? Mi querida pareja y yo estamos atrás del vestuario. Ah, qué lindo. Mira, Serranao, cuando me hablaron de ti, que me habló la joven aquí, que nos habló el equipo también. Bueno, vamos a reggaetón y todo, que uno está acostumbrado a escuchar los reggaetones, que algunos tienen sus letras más o menos limpias, pero la mayor parte de los artistas siempre van por esa otra onda, que es la que más pega, no vamos a decir cuál. Y me sorprendió ver que con letras que son también sexy, que juegan un poquito con lo sensual, se puede mantener dentro de un rango que cualquier persona de la familia. Exacto, limpio. Tú no estudiaste en cualquier lugar, tú te has preparado en el mundo de la música, hasta en Berkeley a distancia. Cuéntanos un poquito de dónde vienes tú y por qué seleccionar este tipo de música. Bueno, primero que nada, hola a todo el público de Televidente. Mi inicio comienza desde muy niño, desde muy niño estoy estudiando música gracias a mi madre, que me ha puesto a estudiar en el conservatorio, en la parte inicial de niños, en la escuela elemental. Y ahí vengo aprendiendo sobre percusión, teoría musical, luego ya después de grande, me incluyo ya en la carrera de música contemporánea, la UNFO, a la par que estoy lanzando mi propia música. Y ahí iba en la carrera de ir lanzando música y seguir aprendiendo. Luego fui a Colombia a conocer un poquito más de la cultura extranjera y a llevar mi música hacia allá. Y hasta aquí hemos llegado, seguimos lanzando música constantemente y dándole música veraniega al público. La fusión que estás haciendo, ¿por qué elegir? Funciona mucho ahora el dembow en República Dominicana y se está exportando inclusive. Y el reggaetón, entre Puerto Rico, Colombia, bueno, hay grandes exponentes y funciona muy bien. Siendo tú tan joven y estando bajo la influencia de todo este mundo ahora del reggaetón, decidiste irte con una mezcla más tropical, inclusive utilizando jazz. Ya sabemos que hay estudios detrás, pero ¿por qué elegirlo así? No sé, siento que es parte de mi esencia, siento que es lo que me mueve. Yo soy una persona así, como que muy jovial, muy veraniega, muy corista, partiendo del introvertido, pero con mi gente cercana, soy muy jovial y siento como que me identifico mucho con esta música que estoy haciendo, esta música veraniega, podría decir, una fusión de reggaetón también con merengue, que le meto la tamborita del merengue, también puedo incluir cosas como de la salsa, cosas del afro, y qué sé yo, en su gran mayoría saco acordes del jazz que vienen como de mis principios académicos. Creo que de ahí viene esta fusión. Tú estudiaste, te certificaste Music Business y Composición de Letras en Berkeley Online, que era lo que yo mencionaba anteriormente. Berkeley es una escuela de una gran reputación. Esa certificación te permite componer, porque es Music Business, también el negocio de la música, conocer el negocio y la composición de las letras. Sí, yo creo que parte fundamental de este negocio es formarse, estudiar, y bueno, yo quería aprender mucho más desde el negocio de la música, ya que me estoy dedicando a él, y mejorar, ya que tenía un talento empírico para componer, quería como que aprender sobre profesionales de la industria que ya estén dando resultados, que me puedan mostrar algunos skills que yo pueda aprender sobre cómo componer mejores canciones, mantener la coherencia y demás. Así que creo que me funciona muchísimo aprender sobre composición y Music Business en Berkeley. Todas son de tu autoría las que has grabado. Sí. Y ya que aprendiste del negocio de la música, el negocio de la música como se maneja en República Dominicana, ¿va alineado lo que tú aprendiste sobre el negocio como debe ser? ¿Quieres hacerlo distinto? ¿Qué funciona de lo que tú has visto que no? Bueno, aquí me he topado con muchas personas que manejan el negocio de la música como el mercado anglosajón. Aquí en República Dominicana tenemos muy buenas empresas, muy buenos sellos, y creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar todavía en cuanto a negocio aquí en República Dominicana, principalmente de los exponentes, aprender más sobre el negocio de la música para que entiendan cómo funciona esta industria, y creo que sí, creo que puede mejorar. ¿Y tu público? Háblame de tu público aquí en el país porque tú tienes poco tiempo que te lanzaste como artista, pero dime, primero, antes de eso, ¿qué dijo mami cuando tú dijiste bueno, voy a ir por el reggaetón? Porque después de haber estudiado en la UNFU, pues estamos hablando de carreras costosas, y después de hacerla online, la certificación, que también es costosa, decir, ok, me voy a dedicar al reggaetón, óyeme, el reggaetón es un ritmo que está internacionalmente muy pegado, pero aún así tienen, tienen sus objeciones muchas veces los puristas de la música. Mami siempre ha confiado en su muchachito, mami siempre ha apoyado el proyecto Serrano, vengo lanzando música desde hace mucho tiempo y mami era la persona que estaba ahí ayudándome con la mesa del estudio y que tú necesitas y vamos a buscar a la forma, mami siempre me ha dado el apoyo. ¿Y el público tuyo? Cuéntame. Mi público, en verdad tengo un pequeño fan base que lo quiero muchísimo aquí en República Dominicana. ¿Dónde pueden encontrar tu música? Pueden encontrar mi música en Spotify, acaba de salir Historia Destacada, búscame Serrano en YouTube y en Instagram. Historia Destacada, yo estaba viendo la historia destacada toca tema polémico, la relación de dos chicas, ¿cuál ha sido la recepción del público? ¿Cómo lo han tomado? Bueno, los seguidores, el público en general ha dado un buen feedback, algunas personas han visto el tema polémico y han dicho como que hey, ok, like, pero paso. En verdad mi equipo, mi equipo estuvo detrás de la producción de ese video, Leslie Rubiera fue la directora y la dirección creativa. Yo creo que me gustó, me gustó la idea y le dije vamos a darle. Y además las animaciones que vemos en los videos, o sea, tú estás invirtiendo un dinero, alguien está invirtiendo un dinero en ti. Estamos invirtiendo todo, Ricardo Valderino, charao, charao, dime siete, mi familia. Y sí, estamos dándole, estamos dándole con carácter a esto. Bueno, pues vamos a apostar para que este muchacho logre el espacio que necesita y que clama y que merece. Adelante, contigo vamos a cerrar. ¿Qué vas a tocar para cerrar? Vamos a cantar historia destacada, mi nuevo lanzamiento. Historia destacada, bueno.